muy buenas chicas muy buenas chicos hoy estamos en un nuevo programa de videojuegos para hablar de la última hora de Xbox en su totalidad hablaremos de muchas cositas sobre todo si estáis jugando bueno 5 os voy a hablar de consejillos que os voy a dar para reducir el input lag en Xbox creo que es bastante importante sobre todo recientemente me compré un monitor y después de estar jugando como ya sabéis en una pantalla realmente grande de 42 pulgadas que para estar a metro y medio de una televisión de 42 pulgadas es demasiado grande pues ahora que estoy jugando aún en un monitor 4k con HDR con FreeSync con muchas características de este monitor Samsung vale que os dejaré por los comentarios qué tipo de monitor es el que me he comprado y para quien lo quiera adquirir la verdad es que está realmente bien lo pillé en una oferta de Navidad y me salió realmente por 270 una cosa así está realmente muy bien para ser un monitor 4k para jugar en consolas de X-Men te sobra te digo de verdad te sobra y la verdad es que os voy a dar algunos consejillos que pueden ser interesantes como el tema del FreeSync el modo juego y tal vale esto por esta parte hablaremos también de Elden Ring que tenemos nueva información sobre este juego además se han filtrado un montón de personajes y skins que llegarían a Gears 5 en un futuro muy cercano además la versión de Warframe la actualización para Xbox Series X y S llegará muy pronto según han dicho la última información y una auténtica notición se ha filtrado la fecha de lanzamiento de Mass Effect Legendary Edition en Xbox y estaría más cerca de lo esperado atentos todos porque hablando dentro de todas estas características hablaremos también de Watch Dogs Legion su multijugador llegará muy pronto así que ahora reventad el botón de like pero sobre todo suscríbete aquí abajo donde pone suscribirse le dais activa la campanita y estaréis completamente notificados para todo lo que va a venir nos ponemos en situación y hablamos sobre esos consejos para reducir el input lag en Xbox en primer lugar que es esto del input lag prieto pues muchos ya lo sabréis por supuesto pero habrá gente que no se trata de un pequeño retraso que se produce entre las acciones que ejecutamos con nuestro mando y lo que se tarda en ejecutar estas acciones en pantalla o dicho de otra manera es el tiempo que tarda nuestro personaje en responder a las acciones que nosotros le ordenamos con el mando y esto puede llegar a resultar especialmente bastante molesto en juegos que cuentan con una tasa de frames muy baja o por lo menos una tasa de frames variable y sobre todo cuando jugamos online con un ping más alto de la cuenta si tienes un ping más alto de 70 milisegundos ya es realmente preocupante y ese input lag pues se va a mezclar con otros factores relacionados con las diferentes diferencias que experimentamos en los juegos la bajadas de frames va a ser de verdad injugable o se va a hacer muy molesto muchas veces notarás como que el juego va a tirones pues esto se debe a ese input lag mezclado con todos los otros factores que no tienen nada que ver con nosotros como que el juego no está bien desarrollado y tiene bajadas de frames y al final se hace injugable lo que los que ya tengáis One X bueno ya sabréis que incluye un selector que nos permite optar por un modo rendimiento en algunos juegos que prima la tasa de frames por encima de otros aspectos como la resolución o el nivel de detalle y por otra parte tenéis el modo resolución y tal no yo os recomiendo siempre poner el modo rendimiento aunque esto dependerá de vosotros hay otros factores que pueden afectar pero el modo rendimiento pues siempre estabiliza los frames a 60 60 fps en la gran mayoría de los casos y hay otros aspectos que tenéis que prestar atención si queréis reducir ese input lag en consolas Xbox no sobre todo la One X y las nuevas Xbox Series S y Xbox Series S lo importante si tienes un televisor o un monitor que utilice tecnologías como el FreeSync esto es realmente importante por lo general los monitores son mejores en otros aspectos que los televisores como la tasa de refresco en algunos casos la calidad de imagen respecto a que cuentan hay pantallas que cuentan con más hercios hay algunas que no depende también del precio del rango que nosotros tengamos pero el uso de tecnologías como el FreeSync favorecen que el input lag sea más bajo menos palpable por eso yo os recomiendo que si vuestro tipo de juegos son shooters no juegos de lucha o otros títulos que el tiempo de reacción es realmente muy importante optéis por jugar en un monitor con FreeSync y si hay televisiones con FreeSync pues ya es la hostia esto es interesante porque te va a mejorar muchísimo y sobre todo con Series X pues bueno es importante ¿Cómo podéis activar el FreeSync? ¿Cómo podéis aprovechar el FreeSync? Atentos porque lo digo revisadlo bien yo este monitor Samsung tiene compatibilidad con esta tecnología la puedes activar muy fácilmente el FreeSync está relacionado con la tasa de frames se trata de una tecnología de frecuencia de actualización que sirve para mejorar la administración de frames y que permite solucionar o mejorar problemas como los cortes en las imágenes o el tímido stuttering la cuestión aquí es que si jugáis en una One X y una Series X y vuestro monitor cuenta con FreeSync deberéis de activarlo para ello deberéis de ir a opciones de pantalla de vuestra consola y marcar la casilla correspondiente en algunos juegos también te deja desactivar la opción V-Sync yo lo recomendaría en el caso de que el juego cuente con ella y venga marcado por defecto otro consejo para reducir el input lag activar el modo juego está porque el modo juego está pensado para aquellos jugadores que prefieran a ver sobre todo en televisores ya sea porque lo hayan adquirido y no vayan a cambiar de pantalla en un tiempo las televisiones suelen contar con estos modos juegos los modos juegos lo que hace es reducir el procesado de la imagen que el televisor aplica lo que se traduce en un mejor tiempo de respuesta la parte negativa de este modo juego es que normalmente normalmente le baja un poco la calidad de imagen no es tan buena sobre todo si estáis acostumbrados a un modo de juego normal le baja como un poco el brillo pero el procesado de la imagen que el televisor aplica es tiene una mejor un mejor tiempo de respuesta esto ya depende de en muy buena parte en vuestras configuraciones y en vuestra si sois muy quisquillosos o no pero el modo juego mejora normalmente el procesado de la imagen que para eso está y sobre todo pues tener un buen cable HDMI y pues siempre ayuda un buen cable ya sabéis que pues HDMI 2.0 o 2.1 hay de muchos tipos y de muchas calidades usar un buen HDMI siempre es bueno porque recordemos que hay distintas velocidades dentro del HDMI y sobre todo si están chapados en cobre y todo esto pues todo esto ayuda a tener un input lag pues mucho mejor mucho mejor mucho menor en este caso sobre todo jugar con cable jugar con cable en una consola es imprescindible en juegos online para tener una mayor comodidad lógicamente hay situaciones en las que no se puede pero desde luego para reducirlo al máximo con cable por supuesto entran otras aquí pues entran otras ya cosillas pero yo estos son los principales consejos que os daría a la hora de tener menor input lag desde luego y bajo mi experiencia básicamente ahora vamos a pasar a hablar rapidísimamente de las noticias que os había comentado al principio Elden Ring sería muy similar a Dark Souls y estaría en una fase de corrección de errores así lo ha dicho un periodista veterano como Francesco Fosetti que ha sido el encargado de dar a conocer una información que cambia por completo lo que hace unas semanas se venía especulando Elden Ring sería muy similar a Dark Souls y estaría en una fase de corrección de errores tras cuatro años en desarrollo el periodista asegura que si no llegase a ser por el COVID el juego ya habría visto la luz la ausencia de Elden Ring en los Game Awards 2020 hizo pensar lo peor aunque recientemente se dijo a los fans asegurando que podríamos tener algún gameplay próximamente veremos qué es lo que ocurre con esta información pero son buenas noticias además se ha filtrado un montón de personajes y skins que llegarán a Gears 5 en un futuro cercano parece ser que Gears 5 está de actualidad y hemos tenido el nuevo DLC y parece que esto ha reactivado la comunidad de nuevo y va a venir mucho más contenido a Gears 5 así que una gran noticia porque se ha filtrado un montón de skins y personajes que todavía no están en el juego y que llegarán próximamente en el año 2021 con operaciones así que os dejo todo lo filtrado en la fuente en la descripción para que le echéis un vistacillo que también mola un montonazo y comentar que bueno Warframe el título free to play tendrá su actualización next gen para Xbox Series X y S llegará muy pronto ya está disponible la versión de PS5 pero la de Series X y la de Xbox Series lo estará muy pronto es su próximo objetivo de la compañía esto por esta parte o sea que yo creo que principios de 2021 la tenemos y la última gran noticia es que se ha filtrado la fecha de lanzamiento de Mass Effect Legendary Edition en Xbox y está más cerca de lo esperado gracias a GameSpot hemos podido saber que el juego adelantaría su lanzamiento y estaría disponible desde el próximo 23 de febrero de 2021 en Xbox One PC y Playstation 4 de hecho el nuevo artbook de Mass Effect Trilogy Expanded Edition habría sido el que ha confirmado de la fecha esta revisión de la trilogía original de la saga nos traerá todo el contenido de los 3 juegos base además también incluirá todos los DLCs de cada juego por lo que será la experiencia definitiva por otro lado Bioware ha confirmado que esta nueva versión contará con diversos bonus de armas packs y equipo y 4K UHD y 60 imágenes por segundo o sea que será una pasada gracias a todos por estar ahí reventad el botón de like y nos vemos en la siguiente hasta la próxima chao chao suscrime mothafucka aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa